Hoy, 20 de junio, estamos recordando la creación de nuestra bandera, justamente en la muerte de su creador, don Manuel Belgrano, que es recordado como héroe de la patria, que nosotros por allí recalcamos por sus virtudes, por todo lo bueno que ha hecho en su vida, en pos de los demás y en pos de la patria amada. En ese tiempo, se era héroe defendiendo la patria de todos aquellos que verían a querer dominarla, a querer conquistarla, a querer sacar una tajada más para poder hacer la suya. Esos héroes hoy los tenemos unipersonales, pero detrás de ellos siempre hubieron argentinos aguerridos que acompañaron sus ideas, que acompañaron con sus vidas, con su sangre, aquellos ideales que hoy nos hacen ser un pueblo soberano y que tengamos una bandera que nos represente en los más inhóspitos lugares del mundo. Hoy, cada uno de nosotros tiene la función y la responsabilidad de defender esta enseña patria y que tengamos un pueblo sano para todos nuestros niños. Y entre tantas historias y anécdotas que se cuentan de la creación de la bandera, me gusta esta en la cual Dios metió su pincelada en la bandera. Yo recuerdo de chiquito, hace muy poquito tiempo, una canción que cantábamos en la escuela primaria, no sé si es una chacarera o qué, eso no sé mucho, pero que hablaba del sol del 25 bien asomando, ¿no? Y esa es la pincelada de Dios en nuestra bandera, ese sol. Y Dios nos quiere mostrar a través de esto, precisamente, es que no importa en qué tipo de tormenta estés, no importa en qué tipo de clima adverso estés pasando en tu vida, que en algún momento el sol va a asomar y va a traer el calorcito de Dios, va a traer la bendición sobre tu vida. Frases que escuchamos en estos días, justamente de Manuel Belgrano, La vida es nada si la libertad se pierde. Deseo ardiosamente el mejoramiento de los pueblos. El miedo solo sirve para perderlo todo. Fundar escuela es sembrar en el alma y no busco glorias, sino la unión de la patria. Pidamos al Dios de toda gloria tener esa valentía humilde y sencilla, pero férrea. Tomando como referencia a la célebre frase que él nos ha dejado, la mencionó el padre Darío, que dice, el miedo solo sirve para perderlo todo. Fíjense, a hoy, donde esta pandemia nos afecta, que justamente lo que no debemos tener es miedo. Tenemos que tener cuidado, responsabilidad, sentido solidario. Y eso creo que nos compete a cada uno del lugar donde estamos para que nos cuidemos. Y debemos retirarnos hoy de este lugar tomando los ejemplos de Manuel Belgrano. Fue un hombre muy humilde, con una firme convicción, tanto en su vida personal, como en su vida militar. Eso hoy lo hace grande. Y con esa convicción firme, les digo muchas gracias y buenos días a todos.